El certificado de Cajamarca permite que el CENCICO ha podido certificar en obra temas que son conocidos por ustedes y que hoy en día pueden tener un certificado que pueda avalar una labor que pueda realizar en cualquier otro lugar y en cualquier otra obra. Eso le da la posibilidad también a que la empresa pueda hacer un trabajo más fin, más a detalle, con personal capacitado y calificado que garantice también el resultado de la obra. Hemos certificado cada persona en su puesto de trabajo, haciendo las labores que le corresponden en su perfil y en su estándar de competencia. La certificación es fundamental porque reconoce oficialmente al trabajador de construcción en el estándar de competencia y en el perfil que se desempeña para que pueda ser reconocido por las empresas para ubicarse en su puesto de trabajo. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.